Y a partir de hoy podemos decir que Pacho va a venir mucho más seguido Un colaborador Un colaborador, te has convertido en un gran colaborador de este programa y vamos a tener esa fortuna, la dicha de tenerte semanalmente Para mí es un honor, un placer Bueno, así que nuevamente bienvenido te decimos Muchas gracias Y para empezar, agarraste una figurita importante, ¿no? Muy importante, muy... Que todavía a los argentinos nos falta convencernos de que es argentino ¿Por qué decís? No hay ninguna calle que va a... Es poco como se lo hemos regalado a los cubanos O sea, los cubanos lo han utilizado muy bien, digamos Pero fueron... Che vivió 39 años De los cuales 8 años fueron en Cuba Hubo 31 años que no fueron en Cuba Y que también... Yo en mi libro sobre Che me ocupé mucho de eso, ¿no? O sea, creo que... Porque además el Che era profundamente argentino Le decían el Che Que es un apodo de adulto Es decir, no es de niño Es más que elocuente que era argentino Claro, y además él cantaba tango Cuando estaba distraído, cantaba tango Muy desafinadamente dicen Y el mejor regalo que le podía llevar era un paquete de hierba, ¿no? Él estaba permanentemente atento, ¿no? A lo que pasa Y cuando se va de Cuba, él renuncia A la nacionalidad cubana O sea que nace y muere argentino Bueno, para seguir hablando Bueno, para seguir hablando Porque ya empezamos Vamos a ver unas imágenes que nos has traído Y después continuamos Sí, sí, cómo no Adelante Ernesto Guevara de la Serna Nació en Rosario, Argentina El 14 de mayo de 1928 En el seno de una familia acomodada Su afección asmática Los impulsó a instalarse por 17 años En Altagracia, Córdoba Tras recibirse de médico Emprendió largos viajes Por el noroeste argentino Y el continente latinoamericano Buscando conectarse con la realidad social En 1954 Conoció en México a Fidel Castro Y se integró a la Revolución Cubana De la que fue uno de sus líderes Tras la caída del dictador Fulgencio Batista Guevara, a quien llamaron el Che Por argentino Alternó funciones de gobierno Con la participación en tareas rurales En 1965 Decidió continuar sus luchas En otras tierras Tras una breve experiencia en África Fue a Bolivia Para revolucionar el continente sudamericano Allí se enfrentó a la falta de apoyo Del Partido Comunista Boliviano A la acción de la CIA Y a la incomprensión del campesinado El 8 de octubre de 1967 Fue herido y capturado En la quebrada del Yuro Al día siguiente En un intento por destruir Su mito revolucionario El ejército boliviano Lo asesinó a sangre fría Para después exponer su cadáver Y enterrarlo en secreto Treinta años después Sus restos fueron localizados Y trasladados a Cuba Donde fueron enterrados Con todos los honores Impresionante Es un personaje de la historia Que a mí me apasiona a muchos Nos debe pasar a Pacho También Y lo primero que quería preguntarte Pacho A partir de esto que estabas hablando Que él renuncia A su nacionalidad Cuando se va Cuando deja Cuba Para ir a Bolivia Esa famosa carta de despedida Donde él reconoce Como si se quiere Su único error Es no haber confiado más en Fidel Dice textualmente Esa es una carta Conflictiva Porque El Che se la ha dejado Con la condición De que la lea Fidel Solamente en caso De que sepa Que el Che ha muerto Pero Fidel la lee En el primer congreso Del Partido Comunista Cubano Sabiendo que el Che Está vivo todavía Que lo hace Porque hay Una gran campaña En contra Donde Como de Che No hay noticias Porque está clandestinamente En el Congo ¿No es cierto? Duchando en el Congo Corrían Las noticias De que Fidel Había matado Al Che Supuestamente Como también Había matado A Camilo Sin Fuego Las dos Son falsedades Por supuesto Y entonces Seguramente Fidel Considera estratégico Dar a conocer Esta carta Ahora Él asume eso Como un error No haber confiado Más en él Sin embargo Hay dudas Respecto de la actuación De Fidel Tanto en lo que es la muerte Como en su vínculo actual Esta suerte de celo O recelo Para la figura Que todavía es el Che En Cuba Por ejemplo Mira Hay que entenderlo Desde lo político Eso O sea El Che y Fidel Se respetaron muchísimo Hasta el final De los días Del Che Y Fidel También Lo que pasa Que había Hay problemas políticos O sea Podríamos decir Que el Che Había perdido Linterna En Cuba Cuando Cuba Necesita apoyarse En el bloque Soviético Toman gran preeminencia Los sovietistas Digamos Los cubanos Que siguen Las líneas De Moscú Con la cual El Che estaba En desacuerdo O sea El Che estaba En desacuerdo Cuando él fue Ministro de Economía Digamos Tuvo toda La oposición De aquellos Que defendían Las políticas Que marcaba Moscú Con las cuales El Che No estaba de acuerdo Es decir Hablando en términos políticos Digamos El Che Inevitablemente Pierde Linterna Frente a los cubanos Adheridos A las líneas De Moscú Y ahí es donde Él decide irse De Cuba Y va al Congo Y después A Bolivia En el Congo El Che llega a estar En una situación Tan comprometida Como en Bolivia Y ahí Fidel puede negociar Inclusive Se dice Que ahí negocia Con Estados Unidos El tema De que Deje salir Cuba Muchos opositores Y que Estados Unidos Los reciba A cambio De que el Che Pueda salir Indemne De esa experiencia Congolenia Donde ya estaba Cercado Y sitiado En el caso Bolivia No hubo caso O sea Realmente Fidel No pudo hacer nada Inclusive Su misma gente En Cuba No lo apoyaba Porque no eran Favorables Al Che No estaban de acuerdo Con lo que el Che Estaba haciendo Así que No tenía nada De eso Fue culpa de Fidel No es cierto Que Fidel Lo mandó A matar Digamos Sino que Fueron circunstancias De la política Internacional Del momento Vamos a Vamos a ir a una pausa Primero hay una consigna Para Facebook Y después vamos a seguir conversando A toda la gente Facebook.com Barra Vivo en Argentina A bueno Interactuar con nosotros Y con Pacho Si tienen preguntas Para hacer respecto al Che Es el momento Así que en la pausa Aprovechen Métanse en el Facebook Y acá está Pacho Para responder Vamos al corte Y seguimos Con más Vivo en Argentina